Muy buenas tardes para todos, los saluda Nicolás Dueñas de MMA Therapy, el día de hoy en un evento muy especial es la entrega oficial del cinturón Mini Mosca WA aquí para nuestro nuevo campeón de México Esteban Bermúdez Salas y como podrán darse cuenta pues la felicidad lo invade, está muy emocionado, creo que ya hemos platicado mucho sobre su pelea, el día de hoy quisiera básicamente preguntarte Esteban, un mensaje para esos niños, esos adolescentes que están intentando buscar la gloria, el éxito a través del deporte Claro que sí, ahora sí que hay que echarle muchas ganas, los sueños se cumplen, es cuestión de trabajar en ellos claro, yo evatro en mi tiemble lo que pase, hay que trabajar en los sueños, porque claro que se cumplen y se puede, solo es querer, no hay trabas, solo es querer, si hay muchas trabas, pero las trabas las pone uno mismo, entonces hay que echarle muchas ganas porque los sueños se cumplen y los cumple uno, claro que sí, sí se puede, vamos Esas son sabias palabras de Esteban, que justo sabíamos Esteban que tu historia es muy especial, es de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, cómo se siente ahorita en retrospectiva, ver de dónde vienes y dónde estás No, claro que sí, ahora sí que, no, es un honor, un privilegio para mí, algo muy bonito que de verdad lo digo, nos ha costado mucho trabajo, pero ha valido la pena cada minuto, cada segundo del esfuerzo, entonces para ahorita para recibir esto, claro, ha valido la pena cualquier cosa, ahora sí que, fíjense, yo les voy a comentar algo súper rapidísimo Yo me retiré del box, por causas, podría yo echarle la culpa a la gente, pero realmente no, fue por mí, me retiré, me agüité, al momento de regresar, yo al box dije, una de dos o regreso, o quiero lamentarme toda la vida diciendo, yo pude, no saben que, cuando regresé yo dije, no, voy a regresar y prefiero algún día decir, intenté y no lo logré, a decir yo pude haber sido campeón, entonces realmente hoy que somos campeones, lo digo, sí se puede, solo es cuestión de echarle ganas, claro, y hoy que soy campeón, de verdad lo digo humildemente, pues soy campeón del mundo, pero vamos por más, claro, porque de aquí se le empiezo, escalando una montaña, pues me he dado cuenta que hay otras montañas, entonces vamos a escalar cada una de ellas, claro que sí. Qué sabias palabras, de verdad que sí, palabras muy especiales en este reconocimiento el día de hoy a Esteban, la verdad es que nos deja sorprendidos esa humildad con la que se expresa y esa sencillez. Para terminar Esteban, ¿qué vamos a ver de ti ahorita, en el futuro, este año, en el corto plazo, qué te gustaría hacer? Claro que sí, ahora sí que pues vamos a trabajar, claro, quiero pelear con buenos peleadores, claro que sí, pues ahora sí que más que nada pues para demostrar que tenemos hambre, que queremos salir adelante y pues ahora sí que a echarle los kilos, claro que sí, pues vamos con todo el respeto para todos los campeones, pues que nos pongan, yo tengo que enfrentar a los mejores porque quiero pensar que yo soy de los mejores, entonces vamos por quien nos ponga, vamos con muchas ganas y con mucha hambre, que es lo que tenemos más hambre, hambre de querer salir adelante. Esa es la actitud mi Esteban, de nuevo felicitaciones, esperamos verte pronto, disfruta tu reconocimiento, tu título, eso fue todo aquí desde el Hotel Sofitel en la Ciudad de México, un agradecimiento especial a la WBA, a Producciones Deportivas, al Fit Center y nos vemos muy pronto. Compártenos tus sentimientos. Bueno, estoy muy contento de estar aquí ahora, es que es algo muy grande, es muy hermoso de verdad, yo creo que la oportunidad, todas las que todos pues, estoy muy contento, pues sí, después de haberle estado muchas ganas al gimnasio, claro, y es que pues ya llegaron todos los resultados, claro que de aquí viene ahí con lo malo y sí, entonces no, es cuestión de echarle muchas ganas y siempre con el nombre de que nos carácter sea siempre, ¿verdad? Y pues la verdad que me quiero dar las gracias ahora sí que a todas, a mis papás, a mi esposa, a Citlady, a mi entrenador Aaron Tapia, Aaron González, a Kiber López, a Aimerick me dar la oportunidad, Ricardo Matonado también, claro. Bueno, ahora sí que pues a todos, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por la oportunidad, ya, porque yo creo que todos los peleadores pues esperamos llegar a esto y ya más, más, claro, siempre, más, siempre vamos a más ver, vamos a pelear, otro gran campeón, Carlos Canizales, agradecemos la oportunidad que nos dio Gilberto Mendoza y la ANB, así como todo el staff del organismo y bueno, estamos muy orgullosos de haber resultado con la victoria para Esteban, que hizo un gran trabajo por todo su equipo de trabajo, que ha besado por la ONU, entonces, bueno, pues que sea el principio de muchos campeonatos que hagamos acá en la ciudad y para México para seguir haciendo más campeones. Buenas tardes para todos, Esteban, felicidades de nuevo, te habla Nicolás Dueñas de MMA Therapy y bueno, quería preguntarte, después de estas semanas, seguramente has podido reflexionar mucho, pensar con cabeza fría, ¿cuál crees que es ese mayor aprendizaje que te dejó esta última pelea y hay alguna área de oportunidad, algún ajuste, alguna mejora que creas que debas hacer para tu próxima pelea? Sí, pues ahora sí que vamos a empezar a haber, como les digo, no voy a cambiar, no me acercar al gimnasio, porque tomamos un descanso un poquito, claro, porque fue fuerte de empezar, pero pues sí, ahora sí que vamos a trabajar, echarle ganas, ¿no? Ahora sí que pues para mejorar todo, tal vez, hoy que hemos llegado, primero que me ha demostrado. Gracias. Gracias.